Y al final se quedan solas con la soledad Perdí mi fantasía por mis caricias que escudía Flores parecidas y me enfrento a que se engaño cada día Quiero darlo a todos ¡Llegas todas juntas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andigo, no tenerte es un castigo Que aunque quiera no te olvido Buscaré dentro del alma Los trocitos que le faltan